Yo soy Iron Man El paso de los años no es nada ni para Iron Man ni para Sherlock Sin embargo todavía lo es menos para Robert Downey Jr. Uno de los actores más rebeldes de Hollywood que supo reinventarse miles de veces y otras tantas resurgir de las cenizas Robert John Downey Jr. nació en la ciudad de Nueva York el 4 de abril de 1965 Es hijo del cineasta independiente Robert Downey Sr. y de la actriz Elsie Quien le inculcó desde muy pequeño su amor y pasión por la actuación La verdad que de este actor tan querido por todos nosotros hay un montón de cosas que contar Un montón de curiosidades que yo les pudiera decir a ustedes Pero solamente les voy a decir 11 Así que sin dar más vuelta mi nombre es Iván y esto es Posta Bro Intro Primero no olvides suscribirte y activar la campanita si Youtube te avisa cada vez que subo un video Ahora si el puesto número 1 Antes de que fuera famoso dentro del cine Downey Jr. tuvo que trabajar como camarero en el restaurante de Central Falls Y ser un arte viviente en un club de Soho Además también hizo ballet en Inglaterra durante la década de los 70 2. Con 5 años tuvo su primer papel Interpretaba a un niño enfermo que recibía una lección letal para evitar su sufrimiento El director en ese entonces era su padre 3. Robert Downey Jr. mide 1.72 En Sherlock Holmes al compartir cartel con Jude Law que mide 1.85 Tuvo que llevar tacones por pedido del director Guy Ritchie 4. Durante las peores épocas de Robert siempre estuvo alguien a su lado Como por ejemplo el actor y director Mel Gibson Él fue un pilar muy importante en su rehabilitación Sin embargo Robert Downey Jr. también ha apoyado a Gibson en filtraciones de sus videos donde andaba borracho Y sus comentarios antisemitas y racistas 5. Fue nominado al Oscar por primera vez gracias a interpretar al actor y comediante Charles Chaplin en su biopic Estrenada en 1992 Además obtuvo varios premios Globo de Oro, un premio VATFA y otro SAR 6. La actuación no es lo único que hace bien el bueno de Robert Con 10 años viviendo en Londres ya dijimos que aprendió a bailar ballet clásico Pero además se dedicó a otra disciplina Una modalidad de Kung Fu que aprende en el Wing Chun Kung Fu Academy de Los Ángeles Esta afición fue lo que lo ayudó a ir alejándose poco a poco de las drogas 7. Además el actor también ha probado suerte en el mundo de la música Ha colaborado en las bandas sonoras de varias de sus películas Y en 2004 publicó su primer disco El Futurista 8. Decime, ¿no te gustaría que Robert Downey Jr. esté de paseo por tu país? ¿A quién no le gustaría? Por lo visto a las autoridades de Japón no les cabe mucho el bueno de Robert Y es que cuando el actor viajó al país nipón en 2008 para promocionar Iron Man Se quedaron horrorizados con la cantidad de cargos delictivos que tenía a sus espaldas Tras 6 horas de interrogatorio se lo dejó acceder al país Pero supuestamente tiene vetada la entrada para el futuro 9. Hablando de Iron Man Lo que salió a los medios como una lesión de tobillo que obligó a retrasar las grabaciones de Iron Man 3 No fue tan cierto Fue quizás peor Robert Downey Jr. se rompió la pierna y la grabación no se paralizó Ya que a través de un doble de acción de Downey Jr. tuvo que terminar algunas escenas como Tony Stark Y digitalmente se le cambió el rostro 10. Desde que se involucró en las aventuras de este personaje, Iron Man También le ha servido para ganar el título del actor con más edad dentro del género de superhéroes Apareciendo en Iron Man 1 con 43 años En Iron Man 2 con 45 En Iron Man 3 con 48 Y también tenemos la película de los Vengadores 1 y Vengadores la era de Ultron Y además con 52 barra 53 estrenó Vengadores Infinity War Por último, número 11 Robert Downey Jr. describe a su esposa Susan Levin como la persona que le devolvió la fe en lo más fascinante Y al mismo tiempo aterrador que tiene la vida Su naturaleza impredecible ¿Por qué dejé este dato para el final? Y es porque Susan Levin fue muy importante en la vida de Robert Downey Jr. Ella fue la que lo sacó de las profundidades del lado oscuro Como bien dijo ella en algunas declaraciones Pudo conocer a Darth Vader En su esposo Así que si tenemos a alguien que agradecer este cambio y este renacer de Robert Downey Jr. Es nada más y nada menos que su esposa Susan Levin Su única héroe en todos los cambios que tuvo su vida Gente, espero que les haya gustado el video Vamos a seguir con más top, más curiosidades acá en Postabro Y obviamente en nuestro video de noticias Espero que estén contentos con este video Que lo compartan, que se suscriban No olviden activar la campanita de YouTube Para que le avise cada vez que subo un video Ya saben, mi nombre es Iván Esto es Postabro Cambio y fuera Chau 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 Chau